Gracias, señor Presidente. Como muchos ya lo dijeron acá, el acceso a la vivienda digna es central y tiene un impacto en el ejercicio de los derechos humanos por cuanto posibilita la autonomía personal, posibilita la integridad, la igualdad. En mi provincia de Catamarca, para el gobierno provincial, el acceso a la vivienda, garantizarlo fue una política de Estado. Sin embargo, tenemos hoy una demanda insatisfecha, producto de un contexto. Existe en nuestro país, y como muchos de quienes me precedieron ya lo dijeron, un déficit habitacional. Este déficit habitacional pone a millones de familias argentinas que de la única manera que acceden a una vivienda es a través de un contrato de alquiler. Esto cambia un paradigma y no podemos ignorar la complejidad ni la problemática que se genera, y que hace necesario una regulación que también responde a una demanda social y también fruto de todo un contexto que hoy tenemos en el país. Señor Presidente, se necesitan políticas integrales que contemplen a sectores vulnerables donde se entrecruzan distintos tipos de discriminaciones o exclusiones que también acá se mencionaron, como pueden ser de género, por edad, por Estado civil. Y era imprescindible también que nosotros avanzáramos con esta ley que es superadora de la disparidad que muchas veces se presenta entre las partes y que tuviese una mirada más actual y avanzada por cuanto se establecen condiciones objetivas, se moderniza el sistema de las notificaciones, hay condiciones mínimas. Todo esto nos hace pensar que significa un avance y por estos fundamentos es que desde el bloque El Hijo Catamarca vamos a acompañar el proyecto considerando que se acerca a lo que nosotros consideramos la justicia social. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.